¿Cuáles son los niveles de alerta en Canarias? ¿Cuáles son los niveles de alerta en Canarias? O la isla se encuentre en nivel 3 o 4 si será necesaria autorización. En los niveles 1 y 2 se elimina el número máximo de personas que pueden asistir a congresos, reuniones de negocios, eventos promovidos por entidades públicas o privadas. En las islas que se encuentran en el nivel 1 se reactiva el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, al igual que en la hostelería, casinos, etc.